Las divisiones de la Policía Federal, Gendarmería, Seguridad Regional, Fuerzas Federales, Antidrogas, Inteligencia, Científica e Investigación y la Secretaría General fueron los participantes del desfile luminoso donde los elementos de la institución tuvieron un acercamiento con la sociedad civil con motivo del Día de Reyes. El desfile comenzó a la altura del Auditorio Nacional, avanzó por Paseo de la Reforma hasta llegar a la Avenida Juárez junto a la Alameda Central para culminar en el Zócalo Capitalino. Una caravana con carros alegóricos con motivos invernales en la que además se promovieron los valores de la corporación representados en su estrella que significa sacrificio, lealtad, disciplina, honor, dignidad, autoridad y moral. De acuerdo con la dependencia, la estrella de la Policía Federal es un desfile realizado para fortalecer valores positivos en los niños, el entretenimiento y la unión familiar durante esta temporada invernal. Esta es la primera ocasión que se lleva a cabo en la Ciudad de México. La primera ocasión que se lleva a cabo en la Ciudad de México. La primera ocasión que se lleva a cabo en la Ciudad de México. La primera ocasión que se lleva a cabo en la Ciudad de México. La primera ocasión que se lleva a cabo en la Ciudad de México. La segunda ocasión que se lleva a cabo en la Ciudad de México. La segunda ocasión que se lleva a cabo en la Ciudad de México.